que gusto da cuando se hacen las cosas bien hechas y con trabajo y en mero, moqueta limpia limpia y descontamina porque no importa el tiempo o las horas que eche en un coche lo importante es el resultado y que el cliente se vaya contento este es pin por redetail calidad y servicio